Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Doppler Academy, la Academia de Marketing Digital de Doppler. Para los que no conocen Doppler, es una herramienta de email marketing gratuita, que los invitamos a que la conozcan hoy en la capacitación de Florencia, que nos va a enseñar cómo diseñar campañas efectivas con nuestro editor. Vamos a aprender a diseñar una campaña en base a los objetivos, organizar y jerarquizar los contenidos dentro de una pieza de email, crear y ubicar call to action o llamadas de acción, y lograr que tus piezas se visualicen perfectamente en cualquier tipo de dispositivo. Florencia es diseñadora de gráfica UX en Doppler, estudió actuación en la Universidad Nacional de las Artes, y actualmente se encuentra finalizando la carrera de diseño gráfico en la Universidad KS. A lo largo de su carrera profesional se ha desempeñado como diseñadora freelance para destacadas empresas y universidades. Los invito a registrarse en las próximas capacitaciones y seminarios que vamos a tener en Doppler Academy, totalmente gratuitos. Y también a una acción que estamos haciendo por el cumpleaños número 11 de Doppler, van a ver acá arriba en la página Doppler Academy.com, 11 videitos de importantes speakers que les van a dar sus tips para hacer email marketing. Bien, les recuerdo que la capacitación está siendo grabada, van a recibir el certificado y el video en su correo electrónico en los próximos días, y cualquier pregunta que tengan las pueden hacer con el hashtag Doppler Academy en Twitter o a través del chat de GoToWebinar. Los dejo con Florencia. Bueno, ahora sí, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Doppler Academy otra vez. Como ya bien dijo Agus, que me estuvo presentando, mi nombre es Florencia Bispo, soy diseñadora del equipo de Doppler, y hoy vamos a estar viendo cómo diseñar campañas efectivas en el editor de Doppler. Para empezar vamos a arrancar con algunos conceptos generales que creo que son indispensables para pensar en la campaña efectiva, cómo desarrollar la campaña efectiva, y en una segunda parte de este webinar vamos a hacer un poco de práctica, de uso práctico del editor, como para que vean cómo se puede estructurar y diseñar una campaña a partir de eso, ¿sí? ¿A qué nos referimos con campañas efectivas? Se dice que la efectividad tiene que ver con la capacidad para producir un efecto deseado, y con la validez o autenticidad. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es, ¿qué efecto queremos generar? Porque así podemos centrar todo el diseño de la campaña en ese efecto que nosotros queremos generar. Así que por más que parezca obvio, lo primero es establecer y clarificar los objetivos de nuestra campaña de email marketing. Algunos tips o algunas preguntas que nos podemos hacer como para encontrar ese objetivo, es ¿qué buscamos obtener con la campaña? No todas las campañas son iguales, no todas las empresas, no todos los usuarios, no les podemos hablar con las mismas palabras a cualquier usuario, entonces hay que tenerlo bien definido, la edad, el género, la ubicación geográfica. También, ¿en qué plazo pretendemos lograr nuestros objetivos? ¿Es algo a corto plazo, con urgencia? ¿O es algo que pretendemos desarrollar en el mediano o largo plazo? Y bueno, también, ¿qué sectores de la empresa están involucrados en este proyecto? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tenemos gente que desarrolla el contenido de nuestras campañas, por otro lado, gente que la diseña, y por otro lado, gente que la maqueta, todos los objetivos deben estar alineados como para que la comunicación sea efectiva. Es muy importante tener en cuenta que los resultados que vamos obteniendo con las campañas se pueden medir. Doppler nos da esta posibilidad de ver los resultados de nuestras campañas como para ir también conociendo a nuestro usuario y poder hacer cada vez más efectivas estas campañas. Ver qué funciona, qué no funciona, qué hay que modificar, qué hay que mantener. Entonces, bueno, acorde al objetivo que nosotros definamos, tenemos distintos tipos de campaña que podemos utilizar. Esto, bueno, es una clasificación bastante específica que estoy haciendo. Hay que considerar que cada campaña es diferente, pero vamos a ver algunos tipos de campaña que son bastante habituales. El newsletter, por ejemplo, es una comunicación periódica que sirve para fidelizar a nuestros clientes y posicionar la marca. El desafío generalmente con los newsletter es manejar mucha diversidad y mucha cantidad de contenido. Puede resultar demasiado engorroso si todo ese contenido no está bien estructurado, no es claro y no tiene una estructura simple, como para poder abordar todo ese contenido. Entonces es indispensable en estas campañas el uso de jerarquías y poder contar con una estructura que sea clara, simple y que también sea flexible, porque lo que generalmente sucede con los newsletter es que la estructura de la campaña se reutiliza o se repite. Por ejemplo, si tenemos un newsletter que se manda todos los meses, no podemos enviar cada mes un diseño completamente diferente, porque eso generaría como un poco de ruido en la comunicación. No tendríamos consistencia entre un envío y el otro, y no estaríamos manteniendo una línea de comunicación. Entonces, lo que se suele hacer con los newsletter es reutilizar una estructura y aplicar el contenido que sea necesario en cada caso. Así que tenemos que tener en cuenta que esa estructura sea simple y sea flexible. Otro tipo de campañas muy habituales son las promocionales. Aparte son campañas reactivas que pueden generar muchas conversiones, como clics, recomendaciones, ventas, suscripciones. Y acá es especialmente importante darle relevancia al call to action. Call to action me refiero a los botones o a todo aquello que implica una interacción por parte del usuario. También tiene que ser claro el beneficio que se está promocionando. Generalmente estas campañas son simples y son concisas en su objetivo. Así que hay que comunicarlo de forma inmediata y de forma clara. Las campañas estacionales se corresponden con las fechas especiales del año, como por ejemplo el Día de la Madre, Navidad. Para esto, si aún no las utilizan, les recomiendo que miren el recurso de calendario de marketing estacional que está disponible en los materiales gratis de Doppler, que los puede ayudar a organizarse y a ver qué fechas especiales les pueden resultar interesantes para su empresa y para sus tipos de envío. Las campañas informativas son importantes porque afianzan, ayudan a afianzar el lazo con el cliente y a involucrarlo con la marca. Es muy importante también en este tipo de campañas la jerarquización y la simplicidad en el mensaje, para que se ayude a la comprensión, para que sea claro, corto y fácil de entender, apelando muchas veces a lo iconográfico para que ese anclaje visual ayude a la comprensión. Bueno, más allá de eso, de este tipo de campañas que les estaba comentando, la experiencia tiene que ser completa. Ahora, si bien este webinar es sobre el diseño, nunca tenemos que dejar de considerar todos los pasos que hacen a la experiencia positiva. La segmentación, el asunto, la frecuencia del envío, momento del envío, la propuesta de valor, todas estas cosas apuntan a que el contenido sea de relevancia para el usuario y que sea algo que a él le interesa recibir. Bueno, como ya decía, el diseño y la comunicación es el tema central de este webinar y entonces tenemos que fijarnos que se comunique efectivamente y se va a comunicar como nosotros queremos comunicar o lo que nosotros queremos comunicar primero, si nuestros usuarios lo pueden ver correctamente y entenderlo con eficiencia. Para que nuestros usuarios lo puedan ver como esperamos y no haya una barrera ahí en la percepción, en la primera instancia de la percepción, tenemos que prestar atención a los distintos soportes y a los distintos clientes de correo. Acá en un pequeño gráfico se muestra cómo ha ido aumentando el uso de dispositivos móviles, lo cual es muy importante tenerlo en cuenta porque muchas veces se diseña pensando en la recepción o en la visualización del mail desde una visión más amplia o de 600 píxeles de ancho al menos, pero en realidad es cada vez más habitual que la apertura de emails se dé desde dispositivos móviles. Así que esto hay que considerarlo para que se pueda visualizar también desde esos dispositivos. Seguimos con el tema de los soportes y los clientes de correo. Hay una limitación que generalmente no se tiene en cuenta, que tiene que ver con las imágenes. Muchos clientes de correo, por defecto, bloquean las imágenes. Entonces, si nosotros nuestro diseño lo centramos en una imagen y ponemos todo nuestro contenido, incluso en una imagen, el texto, los botones, después está la posibilidad de que nuestro usuario no vea absolutamente nada. Así que es muy importante tenerlo en cuenta. Una herramienta también a tener en cuenta para compensar el tema de las imágenes bloqueadas que no se pueden visualizar, son las etiquetas ALT o de texto alternativo, que permiten incluir una descripción de lo que se ve en esa imagen y entonces permite que la persona que está recibiendo ese mail, pero no ve la imagen, si le resulta atractivo o cree que puede ser interesante, puede descargarse la imagen. Las fuentes. Muchas veces se diseña con fuentes customizadas o fuentes que no están disponibles en todos los dispositivos. Tenemos que utilizar fuentes estándar, que tengamos la seguridad de que la persona que reciba el correo lo vea como nosotros lo diseñamos. Volvemos al tema de las campañas con imágenes. Lo retomo también porque hay que tener en cuenta que las imágenes no tienen un comportamiento responsivo, o sea, las imágenes de por sí no se adaptan a los dispositivos móviles, simplemente cambian el tamaño, pero muchas veces eso afecta al contenido o a lo que queremos mostrar, porque queda demasiado pequeño o, bueno, no queda como nosotros lo habíamos planteado y capaz no comunica lo que nosotros buscábamos comunicar. También hay que tener en cuenta el peso. Si una imagen pesa demasiado y tarda mucho en descargar, eso, bueno, puede ser producto, puede provocar que nuestro usuario tampoco la vea. Acá tengo un ejemplo que mostró ya Martín de Niro, me parece muy claro, acá tenemos una campaña de la TAM, que es completamente una imagen. Todo es una imagen, el texto, absolutamente todo. ¿Qué pasa si yo no veo las imágenes en mi correo de mail, en mi cliente de correo? Esto es lo que yo vería al entrar a esa campaña. Absolutamente nada. Entonces, toda la comunicación, acá se está cortando por completo. ¿Qué pasa si considerando esto yo realizo un diseño que funcione con imagen, pero que no pierda la importancia del mensaje aún sin ver la imagen? La imagen es un recurso muy importante porque ayuda a la comprensión del contenido que estamos poniendo y porque le da más dinamismo, pero tenemos que entender que el diseño a veces tiene que prescindir de la imagen. En la imagen de la derecha vemos cómo, aún sin verse el logo, sabemos que se trata de la TAMPAS, porque bueno, tenemos ese texto alternativo que nos lo indica, tenemos una pequeña descripción de la imagen, que nos da idea de lo que ahí se vería, y el contenido no deja de verse porque no es parte de la imagen, sino que está aparte. El comportamiento responsive, por suerte y para alivio de todos, el editor lo hace, luego cuando veamos el editor les voy a mostrar específicamente cómo lo podemos visualizar. Bueno, otra recomendación que ya un poquito se los mencioné, es las jerarquías visuales. Es muy importante jerarquizar la información para que sea de simple lectura, para que no sea caótico y para que el usuario pueda hacer un recorrido visual y entender qué es lo más importante, qué está en segundo plano. Para eso podemos utilizar diversos tamaños, colores, formas, ubicaciones. El escroleo, acá puse, es un hecho, porque es real, muchas veces queremos que los que reciben nuestras campañas lean todo y tenemos un montón de cosas interesantes que contarles y queremos ponerlo todo, pero realmente es un hecho que el escroleo sucede. Muchos usuarios no leen todo el contenido que nosotros ponemos y scrolean y van viendo lo que más les interesa y lo que más capta la atención. Entonces tenemos que tener esto en cuenta y es muy importante porque si ponemos, por ejemplo, lo que es más relevante para nuestra campaña hacia el final, estamos cometiendo un error. Es muy probable que nuestro usuario no llegue allí, que se quede en las primeras secciones, en los primeros títulos. Bueno, acerca del uso de GIF, se puede usar GIFs animados, no sé si todos lo saben y si hacen uso de eso. Es muy efectivo a la hora de captar la atención, a todos nos llama más la atención cuando vemos algo en movimiento. Pero no deberíamos perder de vista nuestro objetivo en sí. O sea, el GIF es un buen medio, pero no debería ser el fin en sí mismo. Acerca de los videos, bueno, también es un recurso muy interesante para captar la atención de nuestros usuarios. Actualmente podemos agregar desde nuestro editor el elemento video. Así que lo podemos incluir de forma sencilla. Acá tengo algunos ejemplos. Este es un ejemplo de un newsletter que les quería mostrar para que vean esta estructura tan simple que tiene, de texto, bajada de texto, imagen, título, texto, botón. Es algo que se va a repetir, ahora lo vamos a ver. Se va repitiendo en la imagen, el título, la bajada, el botón. Es una estructura muy simple en sí misma. Entonces es muy flexible a lo que, creo que este envío es mensual, a lo que mensualmente tengan que comunicar. Después tenemos estas dos columnas que es como una segunda jerarquía. Y está bueno porque también le da dinamismo y no es todo tan monótono. Acá tengo un ejemplo muy distinto. Lo elegí para mostrar justamente por qué es muy distinto. Es del New York Times. Entonces, yo supongo y quiero creer que este tipo de usuarios que reciben estos envíos están más habituados a leer y que por eso se habrá hecho la elección de poner tanto texto. Si vemos, hay mucha diferencia, hay mucha cantidad de texto. Aún así, con la cantidad de texto que hay, hay jerarquía. Si está bien organizado, podemos diferenciar secciones, por ejemplo, con los diferentes colores de fondo de las secciones, los diferentes tamaños de los títulos. Esta es una campaña que me gusta por la simpleza que tiene. Comunica, tiene una sola cosa que comunicar, un solo objetivo muy específico. Entonces, es muy claro. Acá tenemos una que es más bien informativa. Lo que me gusta y que se usa bastante poco, porque muchas veces no se sabe o no se considera esta opción, es que termina con una firma. Es como que se humaniza un poco más el envío. Bueno, acá tenemos una estacional de Navidad que otorga un código. Está bueno porque también está planteada de una manera muy simple, entonces el mensaje se entiende enseguida. Bueno, y ahora vamos a hacer un paso al editor. Y acá es la parte más interesante y más relevante de nuestro webinar. Vamos a crear una campaña para ir viendo todas las cosas que podemos ir customizando, ir adaptando a nuestros objetivos, a nuestras intenciones, y también ir viendo los problemas que nos puedan surgir. Se me había cantado la sesión, así que vamos a crear una nueva campaña. Si te paso, les muestro todo el camino a seguir. En este caso vamos a hacer una campaña clásica. Vamos a completar, por ejemplo, yo voy a poner de nombre la campaña Ejemplo Webinar. Vamos a poner un email de remitente, en este caso voy a poner el mío. Una vez que completamos esto, siguiente. Y ahora sí. Vamos a elegir el editor de plantillas, si bien tenemos otras opciones, si podemos importar un archivo o editar directamente el HTML. En esta ocasión vamos a elegir el editor. En un primer momento nos muestra todas las opciones que tenemos de plantillas para elegir. Son bastante variadas. Hacia la izquierda podemos ver algunas categorías, por ejemplo, e-commerce, newsletters. Si quisiéramos, antes de elegir una campaña, verla un poco mejor, podemos hacer clic en estas flechitas que aparecen arriba a la derecha y ahí se nos abre y la podemos ver un poquito mejor para ver si nos sirve, para ver si nos gusta. En el caso de hoy, vamos a elegir esta plantilla que es la plantilla vacía, porque, bueno, lo interesante de hoy es ver cómo podemos armar de cero una campaña. Vamos a ir a siguiente. No sé si tienen ya conocimiento del editor. En caso de que no, les comento brevemente cómo se maneja. Acá tenemos todo el panel de elementos que podemos ir incluyendo en nuestra campaña. Simplemente nos situamos sobre un elemento y lo arrastramos hacia la derecha y ya estamos incluyendo ese elemento dentro de nuestra campaña. Podemos volver a elementos y seguir eligiendo. Acá podemos customizar los estilos. Esto está muy bueno, es muy útil para cuando queremos cambiar, por ejemplo, todos los textos, todos los elementos que tienen texto, los queremos cambiar y no tenemos que ir uno por uno, sino que los podemos hacer desde el panel de estilos y es mucho más ágil y más fácil. Bueno, voy a poner varios elementos como para que puedan ver la diversidad de cosas que se puede hacer. por ejemplo, vamos a poner aquí un párrafo, vamos a poner imagen, así luego podemos ir viendo cómo se evita cada elemento. Un botón importante. tenemos separadores, vamos a poner, yo acá ya tengo una estructura un poco en mente como para poder mostrarles distintos elementos que me ofrece el editor, así que vamos a usarlos casi todos. vamos a poner las dos columnas, por ejemplo, en este caso, las dos columnas me quedaron más arriba de lo que yo quería, me puedo situar acá encima del elemento y me aparece esta opción para arrastrarlo un poco más abajo y ahí me queda ubicado donde yo esperaba. Vamos a agregar otro separador. vamos a cerrar con, por ejemplo, un párrafo, tenemos el elemento redes sociales, vamos a incluir las redes sociales y en mi caso yo también quiero agregar una imagen hacia el final. Son un montón de elementos pero bueno, el objetivo es mostrarle las distintas opciones que tiene. Vamos a ir editando uno por uno en el caso del logo así también como en el caso de las imágenes con hacer clic ahí van que aparece la manito o si no puedo hacer clic sobre el elemento y se me abre la ventana para editar ese elemento en particular. Podemos hacer clic también aquí o en editar y vamos a nuestras imágenes. Yo en este caso para hacerlo un poco más más ágil ya las tengo cargadas pero si no pueden ir a agregar imagen y buscar lo que necesiten donde lo tengan guardado. Vamos a poner el logo. Siempre fíjense que en el caso del logo y de las imágenes tienen el tamaño recomendado. Yo les sugiero porque bueno esos son los tamaños en los que mejor se puede apreciar la imagen así que les sugiero que lo tengan en cuenta. vamos a seguir editando las imágenes así ya terminamos con eso por ejemplo esta es la que yo elegí de main la selecciono y pongo seleccionar tenemos la opción de agregar o quitar un margen ven este espacio que queda en blanco ese es el margen que si nos paramos sobre el elemento y se abre la pestaña que nos permite editar ese elemento podemos quitar el margen o si quisieran podrían poner un color de fondo en ese en ese margen en mi caso yo voy a poner sin color y sin margen tenemos también imágenes en estas columnas ¿qué pasa si yo quiero usar las dos columnas pero no quiero poner una imagen ahí? no pasa nada podemos ver acá en la previsualización no cargamos ninguna imagen entonces esto se vería así se mantiene la estructura de las dos columnas pero no queda el espacio vacío de la imagen así que eso perfectamente lo pueden usar así yo en mi caso voy a poner unas imágenes que tengo aquí las seleccionamos bien y como también para pensar los usos alternativos de las imágenes porque generalmente bueno se las piensa para mostrar un producto para poner de main pero en realidad las imágenes son mucho más flexibles que eso yo en mi caso voy a agregar una como para mostrar otras opciones vamos a poner esta para acompañar el footer muchas veces también lo que hacemos es en lugar de poner un separador si queremos separar dos secciones podemos poner el elemento imagen y subir una imagen pequeñita que nos parezca que que funcione de separador bueno algo que les mencioné al principio del webinar sobre la opción de poner un texto alternativo en las imágenes para aquellos clientes de correo que por defecto no las muestren si nos situamos encima de la imagen vamos a bajar y aquí nos aparece el texto alternativo es decir el texto que el usuario va a ver si es que la imagen no se le carga entonces acá podemos ayudar a la interpretación que queremos que tenga el usuario de esa imagen o del mensaje en general también se puede agregar un hipervínculo si queremos que al hacer clic en esa imagen lleve a algún lugar bueno qué pasa si por ejemplo yo quiero editar el color del CTA eso se puede editar por supuesto podemos posicionarnos sobre el elemento call to action sobre el elemento botón y editarlo aquí o podemos hacerlo desde la pestaña de estilos cuál es el beneficio de hacerlo desde la pestaña de estilos cuando yo en lugar de ponerme sobre un elemento en particular voy a estilos voy a propiedades de botón y edito acá por ejemplo yo quiero poner un color que sea más acorde al color de las imágenes de los cactus entonces voy a poner este color no se me cambió solamente en el primer botón que tengo sino que ese cambio afectó a los dos botones de abajo eso es por haberlo hecho a través de los estilos afectan a todos los componentes ya si quiero por ejemplo cambiar el texto de este botón y quiero poner algo particular vamos a poner ver más ahí sí hay que hacerlo desde el elemento específico no se olviden de poner acá el hipervínculo es decir la página por ejemplo yo quiero que esto lleve a from Doppler copiamos y ponemos porque si no el botón que implica una acción no nos va a llevar a ningún lado bien ¿qué pasa si yo quiero editar porque los elementos cuando pusimos título pusimos párrafo ya tienen una jerarquización predeterminada es decir el título ya ven que es más grande está en board es más llamativo se nota que es algo que tiene primer orden de lectura pero ¿qué pasa si yo quiero cambiar esos estilos? por ejemplo si quiero cambiar la tipografía de todos los textos de todos los elementos de nuestra campaña me conviene hacerlo a través de los estilos para hacerlo una vez y que afecte a todo yo puedo cambiar por ejemplo la familia tipográfica y ahí ven que afecta tanto al título como al párrafo a los textos de aquí abajo si quiero editar algo particular de este elemento entonces me tengo que posicionar sobre este elemento por ejemplo esta palabra y se me abre la opción a cambiar vamos a ponerla en bold vamos a cambiarle el color vamos a ponerle el mismo color que tenía el botón también también tenemos la opción en esta misma en este mismo lugar donde se ve este icono que es como una cadena como un eslabón de una cadena de poner un vínculo en esta palabra específica entonces tenemos que desplegar y aquí copiamos y pegamos por ejemplo yo voy a poner el dedo pero otra vez ok y ya esa palabra nos queda con ese hipervínculo que nos llevaría a donde nosotros creamos oportuno por defecto nos ponen subrayado en esa palabra se lo podemos quitar si es así si es que lo preferimos así así que bueno como van viendo hasta ahora es todo muy customizable todo se puede adaptar a las necesidades de cada uno ¿qué pasa con los separadores? muchas veces necesitamos que haya un poco más de espacio entre un elemento y otro elemento pero no queremos que se vea esa línea entonces ¿qué hacemos? podemos simplemente ponerlo en cero y nos cuenta como un elemento que nos da espacio pero que no se ve la línea sino bueno podemos engrosar podemos cambiarle el color podemos cambiar el estilo de línea ahí está apunteado bueno tenemos en fin varias opciones vamos ahora a mostrar cómo podemos editar las redes sociales y personalizarlas a nuestro a nuestra convivencia acá tenemos algunas opciones podemos poner si queremos que el estilo de los íconos sea cuadrado o sea circular y podemos elegir entre estas variantes de color también la alineación la podemos modificar según lo que nos convenga en nuestra campaña y qué pasa si yo no quiero poner todas estas redes sociales vamos a seleccionar las redes sociales desplegamos esa pestaña y aquí cada una tiene a su derecha un menos es decir las podemos con esto borrar yo no quiero Google Plus lo sacamos sacamos todo lo que no no queremos poner si yo borré de más por ejemplo ahora me quedaron solamente dos y quería agregar una más la borré por accidente la podemos volver a agregar aquí vamos a agregar por ejemplo Twitter listo y desde esta misma sección también puedo cambiar el orden si yo prefiero que esté primero Facebook o Instagram ahí estamos cambiando el orden en el que aparecen los iconos de redes sociales no se olviden de poner acá por ejemplo si yo quiero referirme al Facebook de Doppler no me acuerdo en este momento como es pero supongamos que es From Doppler aquí está facebook.com barra From Doppler si no el icono no nos va a llevar a ningún lado y lo mismo en todas las redes sociales para que eso quede completo bien que me falta creo que no lo mencioné por las dos vamos a mencionarlo si quisieran duplicar un elemento por ejemplo este separador vamos a duplicarlo acá tenemos esa opción si pusimos elementos de más y los queremos borrar ubicándonos sobre el elemento nos aparece aquí la opción el famoso tachito de basura vamos a eliminar y algo que no vimos el fondo los colores del fondo las propiedades del fondo cada elemento tiene la opción de cambiar su color de fondo como ven allí o lo que podemos hacer es trabajar el fondo desde los estilos para todo el documento en general tenemos también la opción de subir una imagen de fondo yo en mi caso y para mostrarles cómo esto puede funcionar hice un pequeño patrón es en realidad la imagen en mi caso consta solamente de dos puntos pero la vamos a repetir entonces queda como un patrón si no quisiera repetir la imagen aquí lo sacamos pero en mi caso quiero que se repita es una imagen con fondo transparente es decir que si yo quiero cambiar ese color de fondo la imagen se sigue viendo por ejemplo vamos a poner este gris como para que noten también la diferencia entre el color de los elementos particulares y el de fondo en general si quisiéramos que se vea el fondo vamos aquí por ejemplo acá yo me posicioné sobre el separador se me despliega la ventana del elemento separador vamos al color de fondo y elijo sin color en este caso se estaría viendo se mantiene la posición del elemento pero se estaría viendo el fondo lo mismo con todos los elementos obviamente en mi caso si yo acá pongo sin color no me va a convenir porque perjudica mucho la lectura de ese texto así que vamos a volver al blanco bien bueno una vez que yo tengo finalizada la campaña podemos ir a previsualización como para verlo más claramente como se vería en un cliente de correo aquí lo podemos ver todos los elementos están ya optimizados para que puedan ser vistos de forma correcta en dispositivos mobile si queremos ver cómo esto sucede aquí en la parte inferior podemos elegir escritorio o celular y entonces nos muestra cómo sería por ejemplo en un celular este elemento que serían dos columnas cuando lo vemos en mobile se transforma en una columna un elemento debajo de otro es decir que se está adaptando el elemento a dos columnas para que se pueda visualizar correctamente de la previsualización si yo quiero volver al editor cerramos y acá permanecemos una vez que la campaña esté terminada se da siguiente o bueno aunque no esté terminada si la queremos guardar y retomar en otro momento se da siguiente y por el momento tendríamos completo este ejemplo del uso del editor de doble bueno no sé si ha surgido alguna pregunta excelente flor muchas gracias por la presentación super clara acá nos preguntan si se puede reutilizar una estructura de una campaña para volver a enviarla bien sí se puede ahora vamos a mostrar por ejemplo en los casos de newsletter como les decía antes es una estructura que se suele reutilizar bastante y qué pasa tengo que volver a crear una campaña tengo que volver a armar toda la estructura y aparte concentrarme en que me quede todo igual no puedo esta misma campaña guardarla como plantilla aquí le puedo poner el nombre que yo quiera y entonces la próxima vez que yo cree una campaña cuando se me abra la ventana para elegir el template esa que les mostré al principio en donde nos mostraban todas las distintas opciones de templates bueno ahí podemos ir a mis plantillas y va a aparecer como duplicado o sea podemos generar una campaña nueva a partir de esa plantilla sin pisar la anterior eso es muy muy útil cuando queremos reutilizar una estructura bien perfecto estamos terminando una preguntita más de Jesús que pregunta si se pueden utilizar plantillas de terceros plantillas de terceros se puede pero es un proceso digamos hay que duplicar esa plantilla y se necesita de acceso del administrador es decir vos misma desde tu cuenta no puedes utilizar una plantilla de otra persona pero a lo que nos se refiere según tengo entendido es si se pueden bajar de internet y utilizar alguna plantilla externa ah bien si en ese caso en lugar de utilizar el editor tendrías que porque esa plantilla no se podría editar con el editor podés usarla pero tenés que subirla como un html o como una plantilla es decir que en lugar de elegir la opción del editor de Doppler tenés que subirla de otra manera pero desde el editor de Doppler no se puede no es compatible editar una plantilla ajena bien y la última pregunta es de Andrés que consulta si las imágenes se deben editar antes o el editor las adapta al tamaño deseado lo óptimo es que nosotros las adaptemos al tamaño es decir desde desde el mismo editor nosotros no podemos recortarla el editor la va a adaptar al ancho especialmente pero eso puede producir que se vea que no se vea como nosotros queremos yo lo que recomiendo es editarlas antes del tamaño siguiendo los tamaños recomendados cuando yo vamos a volver acá al editor agrego una imagen acá sugiere un tamaño lo ideal y lo que yo recomiendo personalmente es que las editemos antes teniendo en consideración estos tamaños que nos recomienda el mismo editor porque desde el mismo editor no se puede recortar la imagen muchas gracias flor les agradecemos a todos por haber asistido al tutorial y los invitamos a que empiecen a traer sus campañas con todos los tips que recibieron hoy también les recordamos que van a recibir el video y el certificado de asistencia en su correo electrónico en los próximos días y los invitamos a las próximas capacitaciones en doppleracademy.com muchas gracias